Y bueno, aunque existe la obligación constitucional para que los partidos políticos reserven el 50% de sus candidaturas a mujeres para los diversos cargos de elección en las cámaras, los institutos políticos en México han buscado interpretaciones a la ley para evadir esta apertura. Así lo manifestó la senadora por Sinaloa, Diva Gastelum Bajo, quien es la presidenta o expresidenta, dejó el cargo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas en el segundo día de actividades de la Confederación Parlamentaria de las Américas. La legisladora señaló que la ley para promover la paridad en el poder legislativo apenas inicia en su aplicación, queda pendiente lograr que se abran espacios para mujeres en las administraciones municipales, estatales, en la federal y en organismos descentralizados. En el marco de la Asamblea, de la Copa, la Red de Mujeres Legisladoras expusieron la violencia política que padecen las mujeres que buscan un cargo público, aunque para los trabajos de este jueves se esperaba la visita de la magistrada del Tribunal Electoral Federal, María del Carmen Alaniz. No llegó y se excusó porque estaba de viaje. Escuchemos parte de lo que dijo Diva Gastelum, senadora del Perín. Tenemos que complementar lo que tiene que ver con la democracia paritaria y tenemos que ir más allá. La democracia paritaria no puede ser democracia paritaria legislativa, solamente para diputadas federales, senadoras y diputadas locales. Muchos estados han adoptado democracia horizontal o tercer orden de gobierno, que tiene que ver con presidencias municipales, síndicas o síndico municipal o procurador, que algunos estados lo tienen, y regidurías. Pero es más que eso. La democracia paritaria, como ustedes lo escucharon, tiene que ver con una igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades no es segmentada para la parte política, que con la parte salarial, que con la parte educativa, que con la salud de las mujeres todavía, o con la violencia que padecen más de la mitad de la población.